Ayer te vi, tuve abrazarte y decirte que no te apartes Si, solo con sueño y me duele de verdad No volverte a mirar, nada será igual Cierto es la soledad, no sé dónde va a parar Estás más triste, nunca te voy a olvidar Hasta el final te voy a llevar, pa' mí siempre tú estarás Carte triste Hoy me desperté, buscándote otra vez Corré a tu cuarto y no me pude contener Grité de todo por no poderte tener Hermano de mi alma, cómo me duele perder Estoy tranquilo, pues ya estás con papá y mamá Todos se extrañan aquí en la ciudad imperial El gran amigo, una persona más que genial Imposible decirlo sin tenerle que llorar Se quedan tus apodos, se quedan tus sonrisas Se quedan las memorias de toda esa vida chila Amor a tu familia, bonito se sentía Y no es por nada canijo, varias almas dolidas Sangre por sangre carnalitos, era de por vida La movie favorita, música en las bocinas Era tu medicina, esa nunca faltaba De a los sobrinos, hermanitos, siempre los cuidabas Se rompen mis palabras, la verdad que no me alcanzan Todo tan rápido, no imaginé, menos pensaba Este destino, nuestras vidas serían separadas Dios dígame por qué este dolor romano para Sé que no es fácil lo que pido, pero podría hacerlo Si por la noche es como ayer, me permite verlo Sé que no yo lo que pido, pero se puede hacerlo Si pudiera unas señales, pero yo del cielo Ayer te vi, pude abrazarte Y decirte, que no te apartes Solo con sueños Y me duele de verdad No volverte a mirar Nada será igual Si esto es la soledad No sé dónde va a parar Es más más triste Nunca te voy a olvidar Hasta el final te voy a llevar Mami, siempre tú estarás Nunca te fuiste Recordar el vivir Dicen por ahí Ya lo intenté, pero no funciona en mí La 10 y no, todos hablando de ti Cosas bonitas de lo grande que tú eras Los jardines están tristes Falta el sol en primavera En nuestra mesa una silla que a nadie espera La soledad murmura Tu nombre a mis espaldas Así me castiga y me pega donde más cala Pero tengo que ser fuerte Tomar las cosas con calma Hermano Beto Ochoa Es tu canción la que se canta Con mucho amor, con dedicación tu hermana En Revolution Party Club Carnal se le extraña Pues como no, si toda una vida juntos Y todo lo que hicimos con amor fue más que mutuo Te quiero un chingo, hoy mi alma está de luto Y aunque presente no estés Miras como disfruto Palabras de aliento de todo el que te bendice Yo te acompañe, carnalito es lo que dice Pues que te digo, si del cielo tú los vistes Que fue de cora hermano, porque te me fuiste No te doy un adiós, porque al rato nos topamos En esta vida solo estamos de paso Por mientras dejo el ramo, figura que es mi mano Te espero esta noche aunque me despierte llorando No te doy un adiós, porque te doy un adiós, porque te doy un adiós No te doy un adiós, porque te doy un adiós No te doy un adiós, porque te doy un adiós No te doy un adiós, porque te doy un adiós